Hoy es miércoles 16 de junio y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM informa que vinculan a procesos a José Antonio Yepes, alias El Marro, por intento de homicidio en contra de policías. Punto y aparte da a conocer que los cartuchos robados en Guanajuato no eran para la Guardia Nacional. El cargamento tenía como destino el estado de Texas. El periódico El Sol publica que contratan 1.500 millones de pesos para infraestructura. Milenio León destaca que para Diego Sinó el triunfo del PAN en Guanajuato es el reflejo de los resultados y descarta una eventual postulación a la candidatura presidencial. El periódico Correo informa que la Universidad de Guanajuato pierde un inmueble en la zona de mayor plusvalía en San Miguel de Allende por pifía del jurídico. Zona Franca reporta que colectivos de búsqueda logran tres indicios de desaparecidos en el Cerezo de León, ya suman 11. El portal de noticias El Otro Enfoque consigna que Guanajuato está a la cabeza de masacres en todo México. El portal Quali revela que ya fue oficializado el emplazamiento a huelga contra el Centro de Investigación en Óptica. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.